Orgullosos Orgullosos emprendemos un camino hacia el sol A encontrarnos cada día con nuestra pasión Y vivir la adrenalina derribando cada reto Hace que algo muy grande crezca dentro del pecho Siempre es claro el horizonte pa' marchar al mismo son Y que todos en el mundo escuchen nuestra canción Somos gente como todos, pero con un sentimiento De ser parte cada día de un constante crecimiento Entre motores, aceite, piedras y pistones La gente turbe al mundo, llena de emociones No somos comunes, pues en nuestros corazones Vibran carreteras que destruyen fronteras Y despiertan las pasiones Somos gente que sueña y que espera un nuevo sol Una familia que camina con confianza y decisión Y que nunca nos quebramos, pues sabemos soñar Y despiertos trabajamos para el triunfo alcanzar Entre motores, aceite, piedras y pistones La gente turbe al mundo, llena de emociones No somos comunes, pues en nuestros corazones Vibran carreteras que destruyen fronteras Y despiertan las pasiones Y despiertan las pasiones Y despiertan las pasiones